Dice el necio en su corazón, Dios, Dios no existe, porque hay en el mundo tanto dolor, y el hombre ya no tiene amor. Pero yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Si hasta el aire que respiro, Él me lo da, creo en Dios, creo en Dios. Si hasta el aire que respiro, Él me lo da, creo en Dios, creo en Dios. Gracias por ver el video.